¿Por qué estás negando la posibilidad de producir pruebas a las partes y puede perjudicar a alguno? Perfecto. Es lo que decía yo recién. Al revés, si el juez dicta la apertura a prueba es recurrible. ¿Bien? Como todos, en la etapa probatoria es irrecurrible todo lo que es el proceso probatorio. ¿Bien? Sí, voy a hacer la reserva para que en la segunda instancia, una vez que sea apelada la sentencia, la Cámara puede revisar cierta negativa, por ejemplo, si es negada alguna prueba, etcétera, etcétera. ¿Bien? Bueno. Vamos a seguir. Un poco me dieron la introducción porque estuvimos viendo los tres tipos de de la clasificación de las resoluciones. ¿Bien? Yo me voy ahí directamente a lo que es la sentencia de primera instancia y vamos a ver después la sentencia de segunda u ulterior instancia. La sentencia de primera instancia indica los requisitos objetivos. ¿Bien? Los requisitos objetivos de primera instancia que hay que tener en cuenta es uno de los requisitos muy importantes es el principio de congruencia. ¿Qué es el principio de congruencia? Es la adecuación de lo que precisa, de lo que fue pedido en la demanda analizado con la contestación y otorgado por la sentencia. ¿Bien? Eso es el principio de congruencia. Yo tengo dos tengo una doctrina que la pueden encontrar fácil ustedes que es publicado en la ley. Lo pueden encontrar en LL tienen para anotar LLBA del 2012 es un comentario de un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires es de 2012 de julio de 2012. El autor es Julio Chiapini con doble P C-H-I-A P-P I-N-I Chiapini ¿Por qué le doy esto? Lo van a conseguir fácil en Google porque me piden si puedo repetir está publicado en la ley es LLBA del 2012 julio del 2012 tienen un número que es 615 para mayor referencia y es el autor es Chiapini Julio ahí van a encontrar un análisis de doctrina muy buena que es el principio de congruencia y el principio de Iuri Novit Curia dos principios fundamentales bien fíjense que en el principio de congruencia un poco a grande rasgo después ustedes lo van a sacar en el autor habla Pairano que es la existencia de que medie entre la identidad entre la materia partes y hechos de una litis incidental o sustantiva y lo resuelto por la decisión jurisdiccional bien eso es lo que habla de principios de congruencia el de Iuri Novit Curia es lo que básicamente lo tengo acá en un fallo de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial también que le va a servir como para ustedes pueden encontrar un análisis del año 2013 que es viejo pero en cierto modo es importante porque hace un análisis muy bueno del principio con una opinión de Lustanó que es uno de los camaristas lo van a encontrar en una causa que es a ver si tengo el nombre acá el nombre es Rigueiro G.U. Rigueiro Mariela contra Blanco Gustavo sobre incidentes de ejecución de honorarios el 11 de junio del 2013 es el fallo ahí van a encontrar algo muy interesante porque ahí explica lo que es el principio del Iuri Novit Curia ¿qué quiere decir? el principio de congruencia significa que el juez debe fallar conforme lo pedido por las partes el principio del Iuri Novit Curia es no es que el juez va a fallar más allá de que ahora lo voy a seguir con el principio de congruencia pero el Iuri Novit Curia significa que el juez analiza el derecho ¿bien? saquemos de lado el análisis del derecho que es el principio de congruencia el derecho el juez va a analizar el derecho entonces este principio fundamental dice que por más que se haya encauzado o en la demanda se haya indicado un artículo fundado en un artículo del Código Civil y Comercial en una ley el juez cuando va a resolver va a resolver conforme él considere que se va a aplicar tal artículo y tal derecho ese es el principio de Iuri Novit Curia ¿bien? siempre sin apartarse de los hechos alegados por las partes para no confundir aquí en este en este fallo que yo le doy de la cámara dice independientemente de la calificación legal que los peticionarios le imprimieron a su pretensión ¿bien? calificación legal eso nosotros lo vemos mucho porque muchas veces hay una escasez o una orfandad de fundamentación legal en la demanda o en la contestación pero eso no significa que con esa orfandad yo no puedo aplicar el derecho ¿bien? entonces dice dado que los elementos en que se fundan el sentenciador pudo de la mano del principio de Iuri Novit Curia haberla causado como una tercería aquí ya hace un análisis específico de dos tipos de procesos ¿bien? yo lo aplico mucho ¿en qué sentido? lo he explicado cuando estaba en los civiles y ahora cuando estoy en familia donde me inician como un objeto como un proceso y yo lo encauzo en la demanda en el primer despacho lo encauzo y le hago saber que sin perjuicio del objeto procesal esto va a ser encauzado de esta manera ¿bien? ejemplo me inician un incidente de alimentos de aumento de cuotas ¿bien? entonces analizamos en el juzgado eso me pasó hace dos días que acabo de decir no, encauzamelo es advertimos de que no existe un alimento anterior o una homologación anterior o en el divorcio no se acordó nada entonces dijimos no no se encausa como un incidente porque ya estaríamos fundándolo o trabajándolo con otro tipo de proceso que es un incidente sino que se encausa como un proceso de alimento básico un proceso especial ¿bien? entonces eso es lo que quiero llegar a indicarle con respecto a qué significa este principio tan fundamental que el juez lo puede utilizar y aplicar ya sea dentro del proceso ya sea al momento de sentenciar al momento de sentenciar el juez puede sí yo analicé todo lo que los hechos alegados los probados y no probados pero puedo fundarlo en el derecho que yo considero pertinente para ese objeto procesal y para ese dictado de sentencia ¿bien? con respecto al principio de congruencia existen dos tipos de incongruencia ¿bien? ¿qué quiere decir Juaneson? yo hablaba del principio de congruencia que significa que el juez debe fallar conforme lo pedido por las partes ahora existen dos tipos de incongruencia incongruencia en el sentido de que yo le dije en la clase anterior un juez de primera instancia dicta y se excede al principio de congruencia o sea es incongruente la cámara la alzada lo que va a hacer es dictar la nulidad por la incongruencia de esa sentencia dictada de primera instancia ¿cuándo se da? primero la incongruencia subjetiva ¿qué significa incongruencia subjetiva? significa se da cuando la condena de la sentencia a quien no es parte o quien si lo era es una persona distinta de la demanda o sea el juez no puede estar condenando o afavoreciendo a alguien que no fue parte en la demanda ya sea como autor o como demandado o como un tercero ¿bien? eso sería lo que es la incongruencia subjetiva y la objetiva un poco es la que hablamos en la clase anterior que es cuando hay un desfasaje entre las reclamaciones formuladas por actor y demandado y lo que fue resuelto en la sentencia ¿cuáles son? ultrapetita extrapetita y sintrapetita ¿bien? que hablamos en la clase anterior en la anterior o en la otra no recuerdo bien ultrapetita es cuando concede menos de lo reclamado ¿bien? sin razón a ver uno puede uno puede conceder menos pero si no está fundamentado ¿por qué? rechacé un rubro que no lo analicé es ultrapetita ¿bien? significa como el ejemplo que yo le daba en daño de perjuicio existe el daño lucro cesante daño emergente daño psicológico ¿bien? y el juez de la nada sin haber emitido ninguna opinión ninguna fundamentación ninguna motivación o omitió análisis de ese rubro significa que está fallando ultrapetita ¿bien? extrapetita es cuando el juez otorga lo que no ha sido pedido por las partes ¿bien? ultra o sea más allá de y si trapetita es cuando el juez omite pronunciarse sobre una cuestión si trapetita y ultrapetita es casi similar ¿bien? ¿por qué? porque fíjense lo que le dije ultrapetita es cuando concede menos de lo reclamado ¿bien? sin razón valedera o supongamos concede menos del monto reclamado sin explicar por qué y en el otro en el si trapetita omite un rubro en cierto modo como le digo está muy relacionado queda en claro lo siguiente la extrapetita está prevista digamos habilitada para un proceso que es los procesos laborales ¿bien? eso que quede en claro que eso estoy hablando siempre del proceso civil en los laborales el juez laboral siempre en beneficio del trabajador está en condiciones de fallar extrapetita ¿bien? está previsto en la ley de contrato en la ley laboral bien segundo punto siempre hablando de la sentencia definitiva el juez cuando dicta sentencia tiene que fijar un plazo también le dice infrapetita sí tal cual infrapetita lo que pasa es que yo lo hablé en términos latín de latín ¿bien? y no es que yo sea un estudioso en latín porque no sé nada así que es la costumbre de haber estudiado derecho romano uno y dos cuando estudié en Córdoba así que nada más que eso la fijación del plazo el juez cuando dicta una sentencia debe fijar un plazo dentro del cual debe ser cumplido ¿bien? siempre que sea susceptible de ejecución de carácter condenatorio ¿bien? ¿qué quiero decir con esto? el juez hace lugar a la demanda de daño y perjuicio por la suma de 400.000 pesos con más intereses y va a imponer un plazo luego de cada sentencia un plazo de día para que sea efectivo el cumplimiento bajo percibimiento de ejecución eso es lo que quiere decir el juez ¿bien? otro de los puntos importantes en la sentencia es el pronunciamiento sobre las costas y la regulación de un horario ¿bien? eso no tiene que también todos estos puntos son importantes porque son sujetos a planteo de nulidad yo no puedo omitir el planteo de costas no puedo omitir la regulación de un horario ¿bien? hay antecedentes donde se dice que si se omite costas donde hemos resuelto se entiende que las costas son por su orden ¿bien? por fallos ahora también puede ser planteada la omisión como un planteo de nulidad con respecto a los honorarios no siempre los honorarios van a ser regulados en la sentencia porque muchas veces y la gran mayoría no son susceptibles de ser regulados ¿por qué? piensen ustedes por qué yo dicto una sentencia y muchas veces no estoy en condiciones regular honorarios ¿quién se anima a contestarme? nadie ¿saben por qué? porque aún podés no tener todos los costos del proceso los peritos y de todas las situaciones no pues yo necesito una base regulatoria supongamos si yo hago lugar a una demanda de daño y perjuicio donde digo que más intereses a la tasa activa teniendo en cuenta la fecha de demora desde el hecho del daño ocurrido en el año 2013 lo cual debe practicarse liquidación bla 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 malos gastos etcétera 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 no hay una base líquida por ende no tengo una base regulatoria para yo regular honorario esa es la fundamentación ¿bien? si sería factible donde la base sí la tengo ejemplo yo cuando regulo honorarios en un alimentos básicamente a mí la ley de honorarios me dice que cuando se pide alimento es el monto acordado multiplicado por 24 y esa sería la base regulatoria ¿bien? después se determina el artículo 21 del 10 al 25% conforme la actividad desarrollada en el proceso ¿bien? eso sería básicamente entonces hay hay procesos que si estoy en condiciones de dictar sentencia y regular honorarios y hay procesos que lo tengo que diferir para su oportunidad se dice se difiere la reducción de honorario para su momento procede oportuno y se difunda en el artículo previsto en la ley de honorarios que es practicar la liquidación una vez que esa liquidación previo traslado quede firme se regula los honorarios de la totalidad de los profesionales que son abogados y peritos que hayan intervenido en el proceso y uno de los puntos que también dice la sentencia bien a ver el pronunciamiento de costas y regulación honorario lo van a encontrar previsto en el 163 el 163 es la de la sentencia definitiva y el inciso 8 el que habla justamente de costas y regulación honorario y también habla de la declaración de temeridad o malicia ¿bien? lo van a ver muy seguido muy raro ¿por qué? porque la temeridad y malicia es a pedido de partes ¿bien? en el proceso en el cual uno de los letrados pide la temeridad y malicia con respecto a la parte contraria por actuación agresiva en el proceso en el cual genera un perjuicio a la otra parte ¿bien? básicamente es eso la temeridad y malicia ¿bien? generar lo que dice la palabra malicia agresión hacia la parte contraria donde es solicitado en el proceso por una de las partes el juez lo tiene presente para el momento de sentenciar y ahí en la sentencia el juez tiene que expedirse sobre ese pedido de temeridad y malicia también el juez de oficio puede él si analiza el proceso advierte que hay una actuación de temeridad y malicia en una parte va a indicar y va a ejercer lo que es la temeridad y malicia prevista en el 34 inciso 6 el 34 inciso 6 dice lo siguiente declarar en oportunidad de dictar sentencia definitiva la temeridad o malicia en que hubieran corrido los litigantes o profesionales no solamente los litigantes muchas veces la temeridad y malicia es ocasionada por el litigante porque los litigantes los abogados a veces se enojan y empiezan a generar agresiones entre ellos es normal entonces ¿qué tiene que hacer el juez? como decimos nosotros parar un poco el carro para que bajen los decibeles otro de los puntos que están previstos en la sentencia definitiva es la condena del pago de frutos intereses y daños y perjuicios ¿bien? porque yo hablaba de condena hacer lugar a un daño pero también puede estar incluido el pago de frutos intereses y los daños y perjuicios cuando se acasionó si el proceso no era específicamente de daños era el cumplimiento donde va daños dentro de esa petición y ahí es donde se diferencia lo que yo les decía de la cantidad líquida a la cantidad que no está líquida o sea líquida pagar una suma determinada que está determinada la sentencia en cambio la iliquidez está suscitada a la etapa de ejecución que yo les decía o sea una vez que la sentencia definitiva quede firme ¿bien? firme y consentida y no se pudo determinar el monto total que correspondería a favor del actor vamos a la etapa de ejecución que justamente es la liquidación ¿bien? es con las bases establecidas en la sentencia la sentencia dijo el monto del capital es este el interés es este es la tasa activa esta la fecha de moras a partir de aquí se hace el cálculo hasta la fecha del efectivo cumplimiento entonces cuando vean ustedes ejecución en la segunda etapa van a ver que hasta tanto no se cumpla en su totalidad lo reclamado los intereses siguen cursando efecto hasta que se cumpla con su totalidad valga la redundancia entonces la estructura formal de la sentencia como yo le hablaba en la clase anterior de la sentencia definitiva es resultando considerandos y fallo que es la parte de dispositiva ¿bien? el fallo ¿el resultando qué es? el resultando es la exposición de tanto sujeto activo y pasivo o sea actores y demandados o actores y co-demandados terceros donde ambas partes cuando uno hace el resultado empieza con la sentencia hace el análisis yo siempre digo que es como una historia clínica ¿bien? porque el buen análisis de una sentencia hace el entendimiento del proceso el resultando si yo leo un resultando de una sentencia está muy clara entiendo totalmente cuál fue el objeto y cuál fue la pretensión y cómo fue el proceso en sí porque en el resultando no solamente se va a transcribir lo que pidió el actor que ofreció prueba en qué lo funda el derecho lo que pidió el demandado cuáles son las pruebas ofrecidas y en qué funda el derecho sino también la actividad procesal hasta el dictador la sentencia ¿bien? o sea cuando se abrió prueba cuando se apoyó la prueba cuando se declaró la negligencia y la caducidad de las distintas pruebas que puede haber sucedido cuando se certificó el término probatorio lo han visto ¿bien? que es un certificado que es para determinar cuáles pruebas se desarrollaron y con el dictado del auto para sentencia todo ese es el análisis que se llega en el resultado ¿bien? siempre es una es un análisis digamos reducido resumido no es que es van a encontrar digamos el análisis una relación sucinta de todas las cuestiones que sucedieron en ese proceso en cambio considerando aquí lo que viene a ser es lo siguiente se ponen los motivos y fundamentos que determinan aplicar una u otra solución respecto a las actuaciones efectuadas por las partes ¿qué quiero decir con esto? el juez analiza ¿cuál es el objeto de la pretensión? ¿bien? ¿en qué las partes han sido contestes? o sea no hay contradicción supongamos hay un contrato un reclamo por un incumplimiento contractual las partes están contestes conforme que existe un contrato entonces eso no está objeto de cuestionamiento eso se deja aclarado luego el juez determina cuáles son los hechos controvertidos procediendo a posteriori a analizar la prueba para fundar o sea valorar la prueba producida en relación a los hechos controvertidos y determinar cuáles de estos se encuentran debidamente decreditados ¿bien? por eso yo hoy cuando hablaba en las primeras clases que le di de la prueba pericial es muy importante la prueba pericial en un proceso porque el juez es donde justamente va a analizar esa procedencia de la prueba para ese caso concreto y si es relevante o no a los efectos de hacer o no lugar a la demanda ¿bien? o sea favorecer al actor o favorecer al demandado o favorecer parcialmente al actor y favorecer parcialmente al demandado o lo que sea y el tercer punto dentro de considerando es aplicar la norma o norma jurídica y ahí viene a entrar el principio que le hablaba hoy de juras no vicuria ¿bien? por más que las partes hayan analizado y hayan fundado en tal artículo el juez tiene toda la facultad y el derecho de aplicar el derecho que él considere eso básicamente lo quiero decir ¿bien? cuando vean el el material los datos del material que yo le di lo van a entender porque es muy práctico como se explica ¿bien? y por último está el fallo ¿bien? donde se sintetizan todas las conclusiones establecidas en los considerandos como le explicaba hoy y se resuelve activar o denegar la actuación de la pretensión procesal o sea hacer lugar o no hacer lugar a la demanda pretendida ¿bien? se complementa con la fijación de plazo como yo le decía hoy si es susceptible de ejecución pronunciamiento de las costas y en su caso declaración de temería de malicia que es lo que le hablaba hoy de introducción al principio ¿bien? ¿qué pasa? hay algo muy importante que se pregunta muchas veces ¿cuál es el efecto de la sentencia de primera instancia y cuáles son las postestades posteriores a su pronunciamiento por parte del juez? ¿qué quiero decir con esto? le hice un cuadrito la otra vez esto que le voy a dar esto y llegué aquí a la sentencia llegué ¿no? al triangulito que yo siempre hago entonces el juez dictó la sentencia supuestamente el juez automáticamente cuando dicta sentencia ya se declara incompetente ¿por qué? porque luego de la sentencia mientras no quede firme es susceptible de ser recurrido o sea de ser apelado al ser apelado el juez se deprende de la competencia porque tiene que llevarse a segunda instancia entonces hay cuestiones en el cual por más que haya sido apelado o el juez haya dictado sentencia hay cuestiones que el juez está en condiciones de poder resolver algo algo que me habían dicho ustedes y me dijeron cuando yo hablé de recurso ¿qué es lo que sucede cuando yo dicto una sentencia? exactamente perfecto Leandro un recurso declaratorio ¿bien? o sea ¿por qué? ¿y cuál es el plazo? tres días ¿cuánto? tres días a diferencia de la apelación que son cinco ¿desde qué? desde desde el momento que la parte queda notificada perfecto desde que se notifica la parte pero como te notificás por nota me puse a pensar no ¿cuándo por nota? en la sentencia no estaba pensando en cuando se hace la providencia por la apertura a prueba eso no en la sentencia va al domicilio real y el pedido declaratoria me dice perdón ¿cuál es la pregunta completa? ¿cuál es el efecto de la sentencia de primera instancia? ah a ver ¿cuál es el efecto? está buena esa pregunta me dice ¿cuál es el efecto de la sentencia de primera instancia? el efecto de la sentencia que se dicta en primera instancia es no produce otro efecto que es suspender provisoriamente la competencia del juez ese es el efecto concreto ¿bien? ¿por qué? ¿hasta ¿cuándo provisoriamente? hasta que esa sentencia recaiga digamos como sentencia como definitiva o sea que es que no ha sido ni recurrida y ha sido consentida o ha sido consentida ¿bien? ¿se suspende o se extingue doctor? no suspende provisoriamente ¿por qué suspende? porque una vez que quede firme y consentida la sentencia o sea fue consentida ninguno recurrió o fue recurrida y la cámara me confirmó lo que yo dicté significa que yo ya tengo la competencia total estoy en condiciones ¿de qué? de intimar a la contraria que cumpla y si no cumple es tarde ¿se entiende? o sea paso ya a la segunda etapa que es la ejecución ¿bien? gracias bien entonces uno de los que decimos es justamente es el video aclaratoria ¿se sustancia? no de la parte que lo empieza a perjudicar ¿no? bien perfecto no se sustancia ¿por qué? porque lo que se aclara es cualquier error material concepto oscuro ¿bien? cumplir cualquier omisión el ejemplo que yo le decía le erré en el DNI le erré en el nombre del demandado le erré en el monto letra y números de lo que prosperó de demanda digamos eso son eso va a través de un pedido de aclaratoria ¿bien? no de una omisión total ejemplo si el juez omitió analizar un rubro no va por pedido de aclaratoria va por un pedido de apelación con nulidad y cuando vean ustedes recursos van a acordarse muy bien esto porque es lo siguiente la apelación el recurso de apelación planteado y concedido va a incitar el planteo de nulidad exactamente va por apelación porque el de apelación incluye el de nulidad en provincia ¿bien? muy bien Leandro entonces ¿qué quiere decir con esto? es que cuando vean recurso van a entender que no va por un recurso de aclaratoria la omisión de un rubro si la omisión estas omisiones de errores materiales como yo de los ejemplos que daba me preguntan acá ¿la sentencia penal condenatoria produce efectos tatatada de civil? eso lo vamos a ver al final cuando terminemos de ver cosas juzgadas el efecto de la sentencia penal en sede civil y viceversa igualmente creo yo que ustedes lo vieran en la unidad número 2 o 3 ¿bien? creo pero básicamente son 2 o 3 artículos que vamos a leer en la 3 yo por eso lo iba a dejar muy por arriba pero tengo algunos puntitos ¿cómo que no lo vieron? ¿no lo vieron? ¿sí? sí, lo vimos sí ah, bien no me mientan ustedes quieren que yo se lo explique de vuelta me parece otra de las cuestiones que el juez por más que se haya suspendido provisionalmente la competencia a ver ¿qué idea pueden tener respecto a por más que se haya desprendido que es lo que decíamos nosotros igualmente no te preocupes Karen que algo voy a explicar yo ya tengo hecho un resumen ah, bueno, bueno profe, gracias bien ¿qué otra facultad tiene el juez cuando dictó sentencia posterior? a ver imagínense aparte de recursos declaratoria ¿saben cuál? las medidas cautelares no, resolver algún incidente que quedó pendiente no Belén porque hay algo que es importante el auto para sentencia se anea todas las omisiones dentro del proceso bien hace a los efectos del principio de preclusión entonces si el juez dictó sentencia bien ya no puede él ir atrás si omitió el dictado de un planteo de nulidad por ejemplo con una excepción más aún que si la excepción era de de analizarlo en la sentencia tendría que haberlo resuelto en su oportunidad me está hablando de Ana el 166 el 166 bueno exactamente está previsto en el 166 las medidas precautorias ¿qué significa esto? el juez cuando dicta sentencia hay un requisito cuando vean medidas precautorias que se va a cumplir justamente que es la verosimilitud en el derecho o sea la sentencia dictada hace a justificar la verosimilitud en el derecho por ende el juez una vez que se dictó sentencia ustedes como actor abogado del actor están en condiciones de si les salió favor de la sentencia de pedir una medida cautelar para garantizar el resultado de la sentencia una vez que quede firme para que sea ejecutada ¿bien? eso es lo que quiero decir digamos es una de las facultades que tiene el juez para antes de elevarse el expediente a la cámara poder ustedes solicitar una medida cautelar y y algo también importante que está previsto como dice en el 166 que me decían en el inciso sexto es resolver acerca de la admisibilidad de los recursos y sustanciar los que correspondan ¿bien? ¿por qué sustanciar? porque esta sentencia de apelación sentencia definitiva es un recurso de apelación concedida libremente significa que la sustanciación se va a efectuar en la en la alzada no los voy a complicar porque esto lo van a ver en la segunda parte ¿bien? eso por un lado con respecto a la sentencia ahí llegamos a lo que es el análisis de la sentencia de primera instancia con respecto a la sentencia de segunda instancia ¿qué quiere decir? se concedió un recurso de apelación y se elevó el expediente a segunda instancia eso está previsto en el 272 del CPC o el 277 párrafo 1 ¿bien? que es el tribunal no podrá fallar sobre presupuestos no digamos sobre capítulo no propuesto en la decisión del juez de primera instancia ¿qué quiere decir con esto? ahí empieza a jugar también el principio de congruencia o sea la cámara no puede analizar sobre presupuestos no planteados en los que ustedes van a conocer que son los famosos memoriales que es la crítica que yo muchas veces hago que a veces una cosa es decirlo y otra cosa es lo que realmente sucede que a veces la cámara se expide más allá de cosas que no fueron planteadas entonces yo sé si hago la crítica pero si yo me ato al procedimiento la cámara tiene que analizar lo que las partes plantearon bien lo que las partes plantearon en su cuestionamiento en su apelación y en su memorial en su fundamentación eso es lo que quiere decir Félix una pregunta pero no ¿cómo saben de más cuando se envía la parte del expediente a la cámara va únicamente la cuestión que se trata porque se concede en relación ¿cómo saben de más? ¿no? va todo el expediente ah va todo pero no es todo el expediente parte esa porque se consigue cuando se concede relación no eso sí se eleva el expediente antes se elevaba el expediente papel ¿bien? o sea se enviaba el expediente papel a la cámara por un pase ahora se envía el expediente digital a través del sistema o sea si traslada toda la información que existe en el juzgado ese expediente totalmente digital o parcialmente sí acá me está diciendo excepto que se forma el 250 no no confunda Adriana con el 250 porque el 250 es para por ejemplo cuando se concede un recurso de apelación en una medida cautelar ¿bien? porque la sentencia definitiva no se forma 250 se eleva el expediente ¿bien? no tampoco se enrojen tanto porque van a haber después recursos ¿eh? entonces ¿eh? sí ¿quién me habla? disculpame Nicolás acá vos dijiste vos dijiste 272 y 277 párrafo 1 no tiene más el 277 me parece que no 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 dije 272 entonces habría escuchado más no dije 279 y 274 cuando estaba hablando recién sí no dijo 262 y 267 ah perfecto porque se me entrecó también muy mal internet disculpe ah bien igualmente a ver yo siempre digo estudien con el código es más fácil de entender todo ¿bien? por eso yo hablo de muchos de los artículos todo lo que ustedes lo que yo estoy explicando está todo en los códigos antes que me olviden yo hoy termino la clase y les envío el material de prueba al Classroom ¿bien? recién acabo de comunicarme con Nancy y ya me dio para enviárselo así que ese material se lo envío el de la bolilla 9 no se lo voy a enviar porque tengo yo he hecho un resumen de manuscrito de las clases que he hecho siempre perdón doctor es el que más necesitamos porque nos van a hacer el viernes nos van a hacer con la bolilla 9 ¿quién le dijo eso? nos van a hacer un simulacro de examen ah sí va a haber un simulacro pero con la bolilla 9 el sábado estuvimos reunidos todos los profesores y ya resolvimos la metodología que no le voy a decir cómo va a ser así que pero es por el campus digamos es escrito va a ser escrito va a ser escrito sí pero se modifica a la primera parte no va a ser distinto pero no tengan miedo tengan miedo que no es tampoco tan difícil no este material yo no lo tengo y no tengo no tengo no tengo tiempo material para pasarlo y segundo no me van a entender la letra como buen zurdo no me van a entender la letra de lo que escribí así que lo que más o menos le he explicado que es casi todo que le voy a explicar más material que tienen así que despreocúpense cuando está el expediente en cámara se realiza a través de un acuerdo y forma de sentencia ¿qué significa? el expediente es recibido en cámara ¿bien? no vamos a ahondar mucho como el proceso porque eso se ve después cuando se vean en lo que es el recurso pero a idéntico que ustedes han visto en primera instancia se ordena un llamamiento de autos ¿bien? luego se realiza el sorteo ¿por qué el sorteo? porque al ser firmado por un tribunal se realiza un sorteo de quién va a emitir el primer voto quién va a ser el segundo y quién va a ser el tercero ¿bien? porque ahí con eso se hace el orden de se ordena el estudio de la de estudio votación de los integrantes del tribunal ¿bien? básicamente es eso luego la secretaría que existe en la en cada cámara en cada sala indica la fecha del sorteo la remisión y la remisión de los expedientes a cada uno de los jueces con luego a finalizar y dictada la sentencia la orden de devolución del expediente a primera instancia ¿bien? básicamente esa es la estructura el acuerdo se puede dar o sea el acuerdo está previsto en el 271 de la nación o el 266 de la provincia el acuerdo es con la presencia de todos los miembros del tribunal y el secretario ¿bien? me dicen la segunda instancia también tiene también tiene resultando considerando y la parte de la impositiva exactamente bien la única diferencia Manuela es la estructura varía un poco porque como como les decía el análisis de la votación se divide por votación como les decía por sorteo fue sorteado en primer el juez tal y el mismo analiza los hechos es lo que digamos cuando usted ve una sentencia de la cámara van a decir el juez de primera instancia o el juez Acuo le llaman Acuo es de primera instancia Acuen el segunda dice falló haciendo lugar a la demanda por el monto de tal y la parte actora apela y considera que la parte demandada apela y considera que el análisis es ese luego de eso el voto dice bueno yo considero que hago lugar a la apelación confirmo la apelación o la modifico en forma parcial esto es argumento y analiza lo que puede suceder en el acuerdo que puede ser un acuerdo unánime o por mayoría bien que hay que decir se entiende unánime los tres tuvieron de acuerdo votó el primero el segundo vota y dice adheriéndome al voto del primer juez preopinante considero adherirme al mismo y el tercero dice lo mismo adherirme al voto del primer preopinante y también puede decir sin perjuicio de adherirme agrega algún análisis que el juez considere van a encontrar también la otra solución que van a encontrar es por mayoría no por unanimidad que significa que no se ponen de acuerdo entonces el primer voto dice algo el segundo voto dice algo y el tercer voto dice algo que significa dice algo que dos van a ganar a uno eso es lo que es la mayoría siempre el tercero normalmente se adhiere a uno de los dos anteriores siempre con la opinión la fundamentación etc ahí hemos visto los plazos para dictar sentencia y lo vamos a recordar de vuelta que es 40 o 60 días según se trate de unipersonal o tribunal colegiado en un proceso ordinario y 30 o 50 días si se trate también de unipersonal o colegiado en procesos sumarios cuando hablamos de efectos de la sentencia habla de efectos sustanciales el programa dice y efectos procesales bien cuando habla de efectos sustanciales a diferencia de los procesales es lo siguiente sustanciales es los efectos lo relacionan con el derecho de fondo los efectos sustanciales bien lo que se dicta en la sentencia lo que se relaciona con el derecho de fondo ya sea lo previsto en el código civil comercial o con respecto a las leyes dictadas por el congreso bien dice lo siguiente la jurisprudencia de la corte suprema de la justicia que ha dicho que la sentencia pasada en autoridad de cosas juzgadas se incorpora al patrimonio del vencedor bien ese es el efecto sustancial integrando su derecho de propiedad bien eso es fundamental o sea se incorpora al patrimonio del vencedor integrando su derecho de propiedad bien hay muchos de la corte y lo mismo ha fallado la corte de la provincia no solamente la corte nacional en idéntico sentido bien siempre fundándolo en el artículo 17 de la constitución nacional en cambio cuando hablamos de procesales ya los efectos procesales son es otra cuestión el análisis es las repercusiones que genera esa sentencia definitiva y firme ¿cuáles son? primero habilita a plantear que encontrarán más de una vez y han estudiado las excepciones es plantear entre la misma parte la excepción de cosa juzgada ¿bien? o sea le inician un proceso de decir no, un momentito ya hay una cosa juzgada usted no puede plantear lo mismo sujeto, objeto y causa ¿bien? y la otra cuestión es habilitar o promover la ejecución de sentencia que es lo que le he hablado hoy una vez que la sentencia queda firme y consentida ya tengo un efecto procesal que es poder ejecutar esa sentencia si no se cumple en el plazo de intimación prevista por la sentencia ¿bien? y la tercera cuestión es la cualidad esencial que vamos a hablar ahora que es ¿qué tipo de cosa juzgada es? si es una cosa juzgada formal o si es una cosa juzgada material ¿bien? entonces eso me sirve para yo comenzar a hablar con el tema de cosa juzgada cuando yo hablo de cosa juzgada ¿qué es la cosa juzgada? dice que es la inmutabilidad o la irrevocabilidad que adquieren los efectos de la sentencia definitiva o sea inmutabilidad o irrevocabilidad cuando contra ella no procede ningún recurso ya sea ordinario o extraordinario susceptible de ser modificado o ha sido consentida por las partes ¿por qué? porque si ninguna de las partes recurrió significa que consentió esa sentencia entonces es irrevocable e inmutable ahora en cierto modo no es un efecto de la sentencia sino que es una cualidad que le agrega la ley aquella para acrecentar su estabilidad ¿qué quiere decir con esto? ustedes habrán escuchado muchas veces lo que uno habla de la seguridad jurídica justamente eso es si no fíjense si no hubiera no existiría el instituto de la cosa juzgada había una inseguridad jurídica lo que significaría que nunca llegaríamos a dar por terminado un planteo entre un mismo sujeto objeto y causa porque hubiera replanteos a posteriori de un dictado de sentencia entonces hace justamente a esa esencia o a esa cualidad ¿bien? vamos a hablar de cosa juzgada formal y cosa juzgada material cuando yo hablo de cosa juzgada formal básicamente quiero hablar de cuando una sentencia a diferencia de la material cuando una sentencia no puede ser objeto de recurso alguno ¿bien? porque ahí está la cuestión o sea no puede ser objeto de recurso porque ya ha sido resuelta porque ha sido pelado o porque quedó firme pero admite la posibilidad de ser modificada en un proceso posterior ahí está la diferencia ¿bien? a lo que es la cosa juzgada material o sea es a los dos principios que yo le hablé de ininmutable o irrevocable acá es ininmutable es inimpugnable mejor dicho o sea no se puede impugnar pero es susceptible de ser modificado o sea no es inmodificable ¿se entiende? o sea inimpugnable ya quedó firme no puede ser recurrido ¿es inmodificable? no puede ser modificado a través del inicio de un proceso de conocimiento posterior posterior el ejemplo que siempre hemos hablado es una ejecución donde como ustedes sabrán en la ejecución no se analiza en cierto el objeto de la obligación sino que si el título es válido o no es válido entonces si yo luego de la dictadura de la sentencia consideré que en un en una cuenta corriente supongamos hay cláusulas abusivas e intereses de medido ¿qué voy a hacer? una vez que se dictó sentencia en la ejecución voy a ir a un juicio ordinario por decisión donde voy a iniciar un incidente de revisión de contrato o de cláusula de abusiva o de revisión contractual ¿bien? entonces ahí es donde yo voy a pedir en un objeto en un proceso de conocimiento que me sea revisado el proceso ejecutivo ¿bien? en cambio la cosa juzgada material ¿profe? ¿sí? ¿quién me habla? buena pregunta Karen acá sí Karen pero para iniciar un proceso de ejecución uno necesita digamos un crédito instrumentado en un título ejecutivo ¿o no? sí bien perfecto o sea si no tenés eso no lo podrías iniciar no por supuesto por ejemplo un pagaré un cheque una cuenta corriente o sea una deuda de cuenta corriente avalada por la firma del contador del banco ¿bien? y que esté determinado la fecha de vencimiento o la intimación previo ¿bien? bien perfecto entonces ese es el título lo que se hace que van a ver ustedes en la parte ejecutiva es lo que se hace es que el análisis es el análisis de si el título es válido o no válido y si prospera alguna de las excepciones excepción de pago parcial total de falta de legitimación de título inválido etcétera etcétera ¿no? nada más que eso no puede analizar la causa de la obligación la causa de la obligación sí se puede analizar en un proceso de conocimiento ahí está básicamente la diferencia entre un proceso y el otro ¿bien? Félix muchas veces el demandado en un proceso ejecutivo ya estoy Iván en un proceso ejecutivo trata de insertar un planteo donde nosotros le decimos mira el objeto es justamente analizar si el título es válido o no válido nada más que eso ¿bien? lo que esta cuestión excede el tipo de proceso donde verás tenés la facultad o el derecho de poder solicitarlo en su oportunidad salvo que yo meta en un proceso ejecutivo en un pagaré de consumo por ejemplo donde ahí sí está cuestionado en el pagaré de consumo y muchas veces es rechazado porque afecta bueno todo un análisis de lo que es el pagaré de consumo porque se apoya en la ley de defensa del consumidor Iván ¿me querías decir algo? Karen ¿está satisfecha con la respuesta? Sí, sí, sí muchas gracias Iván ¿vos me has apretado algo? No entendí cuando usted se refirió de que después lo planteó a través de incidentes no sé a qué se refería si era un proceso ejecutivo ordinario y hacia dónde iba esa parte no la entendí A ver ¿en qué me estás hablando? Cuando dijo usted que después de después podría iniciar un incidente para poder reclamar lo que se había cobrado de manera No no a ver lo que digo es lo siguiente en el análisis de la cosa jugada formal y material formal una sentencia de una ejecución de una cuenta corriente es una sentencia formal ¿bien? ¿Dónde yo tengo el demandado tiene el derecho de poder dar inicio a un proceso de conocimiento donde va a digamos hacer digamos hacer saber o reclamar o cuestionar por ejemplo en este título que es una cuenta corriente ciertos cláusulas dentro de esa cuenta corriente que él considera que resultan abusivas o excedidas por ejemplo que muchas veces hemos visto es que se reclaman ítices que no están previstos por la reglamentación de Baco Central por ejemplo etcétera etcétera eso es básicamente lo que a lo que hablaba yo no como incidente lo que se inicia lo que se inicia es una revisión de cuenta corriente supongamos en este tipo de proceso es lo que más se ve digamos básicamente la revisión o a posterior de un dictado una sentencia ejecutiva lo que se ve mucho es en este tipo de procesos no sé si te lo respondí Iván ok sí igual después escucho la grabación y cualquier duda se lo mando por mí miren que se me termina mañana se me termina y no va a haber más dudas la material quedaba para que nos explique la material ah bien a ver la material básicamente una vez que el juez dicta sentencia en un proceso de conocimiento hace digamos cumple con los requisitos que es inimpugnable o sea inimutable o sea no se puede volver a plantear un nuevo proceso por un mismo sujeto objeto de causa por eso es la diferencia en la material queda firme y hace el fundamento que yo le hablaba hoy de la cosa juzgada es a la seguridad jurídica salvo que se plantea se plantea una acción civil de revisión de cosas juzgadas fraudulentas o híritas que vamos a ver ahora bien es una de las excepciones hay ciertas particularidades que se pueden ver en el cual pueden ser objeto de revisión de esa sentencia bien es la acción civil de revisión de cosas juzgadas híritas o fraudulentas o híritas yo de los 20 años que tengo en la justicia he visto 3 nada más como mucho ¿por qué? primero porque es muy difícil de probar que efectivamente hubo una acción fraudulenta ¿bien? jugar y demostrar que la sentencia dictada por un juez se da conforme a los requisitos que ahora les voy a explicar ¿bien? pero vamos a seguir con eso entonces básicamente es eso la cuestión de la cosa juzgada material y formal habla de la preclusión y cosa juzgada la diferenciación entre una cuestión y la otra porque no es lo mismo de cosa juzgada como preclusión vieron que yo le he hablado más de una vez del instituto de la preclusión hoy le hablé que cuando el juez dicta la autopra sentencia ahí actuaría el instituto de la preclusión porque se añearía todas las cuestiones que no fueran resueltas en su oportunidad y que fueran saneables el instituto de la preclusión es lo siguiente una vez trabajada la litis no se puede ampliar la demanda eso es un instituto de preclusión o sea no se puede volver atrás entonces cuando habla de la cosa juzgada en comparación con la cosa juzgada la preclusión tiene efectos dentro del proceso cosa juzgada material siempre del proceso de conocimiento exactamente me estaban preguntando acá Fabiola Fabiola me preguntó si la cosa juzgada material es siempre proceso de conocimiento ¿bien? cuando yo hablo entre la diferenciación entre preclusión y cosa juzgada como le decía la preclusión siempre se da los efectos dentro del proceso es decir lo que le explicaba recién evitar que se retrotragan las etapas o discutir actos que ya fueron superados o que ya quedaron firmes ¿bien? en cambio la cosa juzgada posee efectos fuera del proceso ¿bien? fuera ¿por qué? porque la cosa juzgada como yo le explicaba hoy básicamente al dictar una sentencia hace a que no puede venir nuevamente el actor a plantear un nuevo proceso con identidad sujeto objeto y causa va por fuera del proceso tiene efectos que hoy hablaba por ejemplo que puedo yo plantear como demandado una excepción de cosa juzgada ¿bien? son efectos que están fuera del proceso en sí del proceso en el cual fue dedicada esa sentencia el programa habla de teorías que no creo que sean preguntadas pero les voy a dar por ejemplo tres teorías no quiero que se enrojen tampoco porque en cierto modo hay millones de teorías con respecto a la cosa juzgada pueden encontrar distintos autores pueden encontrar en Palacio pueden encontrar bastante material con respecto a este tema y yo tengo tres que son uno de Potier uno de Sabigny y otro un actual que es de Imas ¿qué decía Potier? decía la autoridad de cosa juzgada responde a la presunción absoluta de la verdad de sentencia verdad absoluta de la verdad de sentencia o sea que él hablaba que era una presunción legal comenzando el análisis en su oportunidad Sabigny decía lo siguiente la sentencia pasada en la autoridad de cosa juzgada queda cubierta de eventuales impugnaciones dice que entraña una ficción de la verdad en cambio y más que son los autores actuales dice que la cosa juzgada no es más que la duración de la vigencia de las sentencias judiciales ¿qué quiere decir con esto? fíjense duración de la vigencia de las sentencias judiciales es darle un poco el análisis que yo hablaba hoy de darle la seguridad jurídica que lo que se dicta y se resuelve como cosa juzgada no puede ser analizada y hace a la seguridad jurídica por eso habla de la duración de esa vigencia de esa sentencia ¿cuáles son los límites objetivos de la cosa juzgada? primero los límites un poco lo hemos visto hoy con el principio de congruencia ¿por qué? porque son las cuestiones amparadas por la cosa juzgada solo extiende a aquellas cuestiones que fueron propuestas por las partes y a las consideraciones de los jueces y especialmente decidido por eso ¿bien? o sea esa cosa juzgada va a afectar lo que fue propuesta por las partes y lo que fue decidido por el juez un poco repito relacionado con el principio de congruencia una de las cuestiones que siempre se discutió es que ¿cuál es la eficacia de la cosa juzgada en la parte de la sentencia? ¿qué quiero decir con esto? muchos autores decían solamente es válido lo que surge en el fallo ¿vieron que la estructura de la sentencia yo la hablaba resulta considerando y fallo? y muchos autores como Goldsmith decían no lo que surge en el fallo es lo válido y eso ¿qué generaba? que muchas veces en el fallo se omitía o no se decía cosas que eran muy preponderantes para el dictado de la sentencia definitiva y que afectaba a la cosa juzgada ¿qué quiero decir con esto? ¿cómo fue modificándose? porque en la actualidad y la Cámara y la Corte han dicho lo siguiente dijo no el análisis digamos o sea cuál es la eficacia de la parte de la sentencia es total o sea va a ir con el fallo pero enraizado con el considerando ustedes van a ver muchas veces que en la sentencia dice hacer lugar a la demanda por daño y perjuicio por la suma tal conforme los puestos no considerando punto 7 imponer la costa al demandado conforme los puestos no considerando punto tal y si por el juicio que no lo diga el considerando es parte trascendental de lo que afectaría a la cosa juzgada digamos lo que afectaría al dictado de la sentencia entonces eso es en lo que habla de límite objetivo de la cosa juzgada los límites subjetivos a diferencia de los límites objetivos comprende esa cosa juzgada solamente a quienes han revertido el carácter de partes en el proceso en el cual el juez dictó la sentencia es decir no puede ni beneficiar ni perjudicar a terceros que han permanecido ajenos al proceso ¿se entiende eso? Sí yo acá tenía una duda profe con respecto a los terceros interesados por ejemplo acreedores a partir de una acción subrogatoria creo o una compañía de seguros por un accidente de tránsito ahí a ellos sí los podría afectar el dictado de la sentencia ¿no? Si fueron citados ¿se entiende? Porque si vos si vos demandás a un daño de perjuicio automotor demandás al demandado demandás al chofer del vehículo y al titular pero no demandaste a la compañía de seguro el juez no puede hacer lugar a la demanda incluyendo a la compañía de seguro ¿bien? Inevitablemente si no la incluye el actor la va a incluir el demandado de la compañía de seguro ¿bien? Sucede siempre eso por eso cuando hablás vos del tercero interesado el tercero adherente bueno distintos tipos de terceros que ustedes vieron claro justamente me dice acá Graciela pero el demandado nos llama a la compañía sí por supuesto por eso la idea es esta o el actor demanda al actor al demandado que es el chofer al titular del vehículo y a la compañía de seguro pero muchas veces el actor desconoce quién es la compañía de seguro el demandado cuando se presenta como dice ahí va a decir sí fenómeno yo soy el demandado pero yo estoy amparado o estoy garantizado con un seguro que la compañía de seguro es tal ¿qué hace? nosotros le damos claro deja de ser tercero tal cual es un codemandado el seguro porque es la parte aseguradora lo que hace es se le da traslado cuando presta conformidad al actor decir bueno listo citamos a la compañía de seguro para que haga valer su derecho y conteste la demanda en tiempo y forma ¿bien? luego de eso ya es parte no hay por qué cuando hablamos de la eficacia perdón doctor en la subjetiva ¿no hay excepciones? ¿quién me habló? Cristina Cristina a ver para vos ¿cuál sería la excepción? por ejemplo la capacidad si le beneficia claro si le beneficia pero si no si no si le perjudica exacto esa sería la única excepción ¿bien? pero como principio general no si no es parte no puede ser yo no puedo digamos si me perjudica yo no puedo ser digamos perjudicado en algo que no puede ejercer mi derecho ahí está la diferencia ¿bien? gracias con respecto a acción de revisión de cosa irrita se los voy a a ver porque lo tengo hecho un resumen y lo siguiente porque cuando uno solicita la revisión que yo le hablaba de cosas juzgadas fraudulentas o irrita ahí esa acción colisiona con la seguridad jurídica que yo tanto le hablo ¿bien? porque me estoy contradiciendo con el principio de cosa juzgada de que no puede ser tocada esa sentencia pero se dan supuestos supuestos excepcionales ¿bien? en el cual va a decir bueno cuando la revisión de cosa fraudulenta o irrita puede ser susceptible de ser planteada como acción ¿bien? se inicia como una acción o sea un proceso aparte no dentro del proceso un proceso aparte donde va a tramitar con un proceso de conocimiento donde va a haber pruebas a los efectos de llegar al dictado de sentencia donde el juez hace o no lugar a esa acción pretendida de revisión de cosa juzgada o irrita ¿cuáles son los supuestos que se dan? miren lo supuesto para esa procedencia de la acción o sea el juez llega a editar la sentencia es cuando después dicta la sentencia la parte perjudicada la que fue perjudicada en esa sentencia hallase o recobrare o sea documentos que hubieran sido ignorados que hubieran sido extraviados o que hubieran sido detenidos por fuerza mayor o por obra de la parte a cuyo favor se hubiera dictado la sentencia ¿se entiende? ¿no? o sea luego de dictar la sentencia dice tengo un documento que yo ignoraba que ese documento me favorecía fue extraviado o me fue detenido o sustraído por la otra parte favorecida en el cual el resultado de la sentencia resultó favorable ese es un punto el segundo cuando la sentencia se hubiera dictado en virtud de documentos reconocidos o declarados falsos ignorándolo el recurrente o cuya falsedad se reconociera o se declarara después ¿bien? muchas veces sucede que se dicta una sentencia se inicia una causa penal donde se descubre esta falsedad ideológica supongamos y eso sirve como argumento para poder plantearlo y poder prosperar la acción de revisión de esa sentencia otra es cuando se dictó esa sentencia en virtud de una prueba testimonial y ese testigo fue condenado por falso testimonio ¿bien? a posteriori y la última es cuando la sentencia fue ganada injustamente por prevaricato cohecho violencia o otra cuestión fraudulenta esa es la más difícil de probar porque tiene que demostrarse un prevaricato o un cohecho por parte del juez bien y por parte de la parte donde sí por supuesto que ha habido antecedentes pero repito son cuestiones que no son fáciles de probar o determinar y por último les voy a hablar de que me quedan unos minutitos de las cuestiones efecto de la cosa que ya lo vieron pero les voy a hablar a grande rasgo qué es lo que se pregunta en el examen cuando habla de los efectos de la cosa juzgada penal en sede civil y viceversa ¿bien? como dice en la unidad 3 en cierto modo ustedes tienen que ver los artículos 1774 del código civil y comercial al 1780 ¿bien? ¿qué dice? a ver principio general dice los procesos de acción civil y penal pueden ser ejercidos independientemente eso dice el 1774 ahora habla de lo siguiente el artículo 1775 dice si la acción penal precede o sea es dictada antes en sede civil el dictado de la sentencia definitiva o sea el de la sentencia definitiva en sede civil debe suspenderse en el proceso civil hasta la conclusión del penal del proceso penal con excepción de los siguientes casos este es el artículo fundamental que ustedes tienen que tomar en cuenta el 1775 o sea principio general habla del 1774 que son independientes ¿bien? pero dice principio general dice si la acción penal precede a la acción civil automáticamente el dictado de la sentencia definitiva en la sede civil se tiene que suspender hasta el dictado de la sentencia definitiva en sede penal ¿bien? porque es el fundamento para evitar sentencias contradictorias dice ¿bien? ese es el fundamento ahora ¿cuáles son las excepciones? bueno ahí empezamos básicamente con lo que dice si median causas de extinción de la acción penal por ejemplo se murió entonces ¿a quién ya se extingue esa acción penal? otra cuestión es si la dilación del procedimiento penal provoca en los hechos una frustración efectiva del derecho a ser indemnizado hay un ejemplo de un antecedente de la Corte de la Nación que justamente se aplica a este artículo que es ¿recuerdan ustedes la explosión de Río Tercero en la época de Menem? yo soy más viejo algunos son jóvenes capaz que no se acuerdan yo me acuerdo bien resulta que las indemnizaciones civiles bien por las muertes y destrucción de las viviendas de ese bombardeo porque fue un bombardeo en la ciudad de Río Tercero pasaron muchos años y todos esos procesos civiles se encontraban parados suspendidos hasta el dictado de la sentencia ¿qué dijo un juez de la Corte? dijo bueno aplicando justamente esto sin que perjuicio de que no existía todavía el Código Civil y Comercial dijo no yo no puedo dilatar el procedimiento a esta pobre gente hasta el dictado de una sentencia penal porque le estoy generando una frustración a su derecho indemnizatorio ese es el fundamento bien y la otra la tercera que es también una excepción es cuando la acción civil por reparación de daño está fundada en un factor objetivo de responsabilidad acción civil de reparación de daño está fundada en un factor objetivo de responsabilidad a ver qué ejemplo es el más claro en esta cuestión que se puede hacer con alguien con el homicidio culposo en una situación donde se va a determinar tu culpa si realmente un daño y perjuicio automotor bien efectivamente no tiene que estar supeditado al dictado de una sentencia definitiva en sede penal bien porque justamente es un factor objetivo de responsabilidad entonces se puede llegar al dictado se puede llegar al dictado de la sentencia definitiva sin esperar al dictado de la sentencia de la sentencia sí es cierto que uno lo ofrece como prueba a los efectos del dictado de la sentencia ¿quién me habló? yo yo ¿podría ser el caso de que te mate un perro? ahí se ve la culpa o no del dueño o guardián la responsabilidad es objetiva en el caso civil exactamente ese también es otro ejemplo básicamente uno tiene que saber cuál es la responsabilidad si es objetivo ¿bien? ¿Juan? no no ah bien perfecto lo que había dicho del foro penal y que después en el foro civil la responsabilidad el nexo de responsabilidad entre el hecho objetivo se presentaba perfecto básicamente en el examen tienen que tomar en cuenta esos artículos que son los dos que se van a son los que se piden van a decir principio general hasta el tanto no se dicte sentencia definitiva en sede penal que la sentencia definitiva en sede civil se suspende ¿bien? eso muchas veces sucede fíjense cómo es cómo es procesalmente el juez cuando están en condiciones de dictar el auto para sentencia lo primero que hace es librar un oficio al juzgado donde tramita la causa penal para saber el estado de las actuaciones conforme previsto por el 775 es decir para saber qué resolvieron ¿bien? muchas veces la gran mayoría de las veces el juez cuando dicta sentencia civil o cuando está en condiciones de dictar sentencia civil la sentencia penal ya está finalizada por absolución o por lo que sea o por condena entonces no hay ningún inconveniente pero sucede más de una vez en el cual el juez tiene que suspender el proceso ¿bien? ordena la suspensión y conforme lo previsto por el 775 ordena la suspensión una vez que se tome conocimiento que ya fue dictada la sentencia y quedó firme automáticamente el juez pidiendo un oficio nuevamente para saber el estado de esas actuaciones está en condiciones de poder dictar sentencia ¿bien? bueno básicamente ¿cuándo se sabrá el horario del parcial? va a ser el viernes 16 ¿bien? y si no tengo entendido mal es a las 3 o a las 3 y media todavía no está previsto pero va a ser creo que entre 40 y 50 minutos fue la propuesta mía por el tema de que puedan tener tiempo para trabajar con el parcial ¿bien? lo que todavía no se sabe es la fecha de recuperatorio nosotros tenemos que corregir como cae viernes no se va a saber cuántas preguntas yo pensé que ¿por qué 40? quiero hacer más tiempo digo cuando dijiste 40 o 50 minutos fue la propuesta y la bajaron el tiempo cuando dijiste que fuiste generoso digo ¿qué nos iban a dar 20 minutos? no no se cambia la metodología así que las que conocen del primero no debe ser en horario de cursada no Eugenio siempre esta cátedra tomó las cursadas a las 8 y cuarto pero los exámenes siempre fueron a partir de las 3 y media de la tarde como eran orales y presenciales empezamos a las 3 y terminamos 8 o 9 de la noche ¿bien? así que ahora es distinto por suerte ustedes en el tema de la pandemia tienen esta posibilidad de rendir distinta en el cual me parece que salen más favorecidos ¿bien? así que sáquense el miedo estudien porque se va a hablar se va a preguntar de todas las de las 9 unidades la metodología se va a saber ya yo termino de dar clase mañana luego de y ya va a ser muy similar a la que van a la que le van a tomar el viernes que me decían que el viernes tiene una de simulacro ¿no? la de simulacro básicamente va a ser la experiencia de cómo va a ser el examen del 16 con otras preguntas por supuesto pero básicamente es esta a ver estén tranquilos porque creo que todos los profesores le han dado las clases casi completas y nosotros nosotros hacemos las preguntas entonces la hacemos en base a lo que hemos dado así que en eso quédense estén tranquilos estudien nada más vamos a seguir en la clase de mañana con los modos anormales que para mí esto es mucho más sencillo y le voy a hacer hincapié a los modos anormales al allanamiento es una pregunta que se hace bastante y a la caducidad de instancia ¿bien? porque allanamiento hay dos formas del dictado de la sentencia por el tema que voy a explicar después y a la caducidad de instancia porque es importante saber cómo es el proceso de la caducidad de instancia en la nación y cómo es el proceso de la caducidad de instancia en la provincia ¿bien? eso también es fundamental lo demás los modos anormales el desistimiento de la acción y el proceso hay que también saber diferenciarlo Belén me está diciendo definitiva e interlocutoria dependiendo si es el cumplimiento ah claro sí perfecto vos estás hablando Belén del allanamiento ¿no? perfecto sí bueno veo que saben así que y son un curso participativo eso es lo bueno también así que significa que están interesados este es una materia muy linda así que no le tengan miedo es larga es larga y la segunda parte es mucho más complicada ¿bien? porque es una parte donde tiene mucho lo que es recursos la segunda parte lo que es ejecución así que primero pasen este filtro en la primera la primera parte mañana bueno nos vemos mañana seguimos con los modos normales conciliación y caducidad y terminaremos cuando terminemos o sea que mañana si nueve y media seguimos seguimos un poquito más porque me gustaría ver todo ¿bien? si les parece por supuesto nos vemos mañana una consulta respecto del horario del parcial en el caso de Joaquín Joaquín este en el caso de los que somos personal esencial en mi caso yo trabajo en salud mi horario es hasta las 15 ¿hay alguna forma de manejar ese tema teniendo en cuenta de que fuera el horario de cursada del examen? es muy difícil Joaquín antes por ejemplo cuando era presencial venían y decían mire yo llego a las 4 y pico 5 y nosotros le avisamos al titular y no había problema el gran problema es que cuando como esto es un sistema automático que todos ingresan y todos terminan no hay manera de que vos lo puedas hacer en otro horario ¿me entendés? yo todavía no tengo las fechas el horario si es 3 o 3 y media posiblemente sea 3 y media pero hay cosas que lo consultaré con el titular pero lo veo muy difícil Joaquín ok gracias o sea no te doy ningún resultado pero la verdad que es muy te repito si hubiera sido presencial que lo hubiera solucionado porque rendía más tarde pero como esto se rinde todos juntos en el mismo horario no hay manera de que vos puedas rendir fuera de ese horario ¿y doctor no puede pedir un certificado para no ir? ah pero es esencial yo soy esencial no tengo ni vacaciones imagínate ¿a qué te dedicas? yo trabajo en la Secretaría de Salud acá de la ciudad una media hora antes para salir del trabajo yo te lo averiguo Joaquín no te preocupes que yo mando un al grupo a ver qué me dicen ¿eh? sí todavía quizás somos tantos somos 130 casi alguno más debe haber por ahí pueden adecuar y cambiar o tomarles aparte al grupito que no pueda o que sean esenciales no creo desde ya le digo que no en ese sentido me parece que el doctor argentino es muy estricto en el sentido de que se toma una sola vez pero bueno a ver yo lo voy a plantear y veremos yo mañana le doy una respuesta a esta inquietud perfecto gracias listo bueno nos vemos mañana gracias gracias profe hasta mañana hasta mañana Félix hasta luego adriana chau gracias